El Parque Nacional Chiripó permanece aún cerrado, pues están llevando a cabo construcciones de distanciamiento social y otras infraestructuras adicionales, con el fin de cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud. Como parte del proceso, el área de conservación La Amistad Pacífico analiza junto con el nuevo concesionario que brindará los servicios no esenciales como alimentación y hospedaje, entre otros aspectos. En este caso con el concesionario, con el contratista, lo cual nos va a permitir, digamos, en un ambiente todavía de pandemia, que recordemos que tenemos que cumplir las normas establecidas por el Ministerio de Salud, posiblemente un aforo al 50%, entonces tenemos que ver ese tipo de cosas con el contratista. Por otra parte, tenemos que también darle espacio al contratista y tiempo que nos permita en este caso, por ejemplo, ellos tienen que tramitar diferentes permisos con el Ministerio de Salud, tienen que tramitar permisos con la municipalidad, posiblemente, digamos, en el caso del ICE, si se va a hacer algún tipo de servicio, entonces este tipo, digamos, pólizas ante el INSS, este tipo requiere, digamos, algún tipo de tiempo o trámite. Para ingresar a esta área protegida, la compra de las reservaciones es por línea, por lo que analizan una reapertura para noviembre. Para, digamos, lo que es ya la apertura en la temporada alta, ¿verdad?, que sería noviembre, diciembre, enero, febrero, y ahí, digamos, el proceso que se va a dar por varios años con este concesionario. Es interesante ver, digamos, de que este contratista es un consorcio completamente distinto al que se trabajó, digamos, en años anteriores. El consorcio rural comunitario Chiripo fue el ganador del proceso de licitación que se hizo y con el cual se tratan varios temas de logística. Está conformado por cuatro asociaciones de desarrollo, lo integran Canán, Guadalupe, San José y Chimiror de Rivas, además de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Santa Elena y la Asociación Cámara de Desarrolladores de Turismo Rural Comunitario Chiripo. Bajo este concepto de gobernanza participativa, tenemos que entender que son un contratista, que estas organizaciones pasan de ser de organizaciones de base a empresa comunitaria, que ese es el sentido común y es lo que queremos siempre potencializar, porque Chiripo eso es lo que es, es un modelo, es un polo y un motor de desarrollo de lo que es la generación de ingresos, ¿verdad?, para una serie de comunidades y organizaciones en torno a algo que es importante, que es el turismo que se genera en el Parque Nacional Chiripo. El tema económico es un punto importante que se analiza con el consorcio, ya que cuando se sacó la licitación no estaba previsto la disminución de turistas en la parte alta por la pandemia. Eso es muy importante hablarlo con el contratista en el sentido de que nos permita, digamos, valorar si ellos es sostenible este aforo y si no, tendríamos que en el marco de la pandemia sostener la orden de inicio, ¿verdad?, no dar orden de inicio enmarcada una situación de crisis, pero creemos que tanto para el contratista como para la institución podemos tener una apertura sostenida, ¿verdad?, bajo un entendimiento de que ellos no tengan números rojos y que por supuesto podamos darle la calidad del servicio y la mejora de la visita que se tiene a nivel de la, en este caso, la nueva infraestructura del Parque Nacional Chiripo. La capacidad del albergue es de 60 personas por noche, por lo que cumpliendo con el 50% de aforo se recibirían a 30 turistas. Gracias. 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 Gracias.